Nosotros como Fútbol Conecte en los últimos dos o tres años hemos estado en muchas canchas en Santa Cruz y nuestro propósito es de dar visibilidad al jugador joven como ustedes. Queremos que el futbolista boliviano progrese, que se haga mejor, que tenga mejores oportunidades. Lo que significa Fútbol Conecte es conectarse por medio del fútbol y para eso hemos creado lo que es la aplicación Fútbol Conecte. Cada uno de ustedes puede crearse un perfil. Perfil significa crearse una página. En esa página ustedes pueden poner su foto, sus características y cualquier cosa relacionada al fútbol. El talento es necesario, pero ustedes necesitan hacer algo más, necesitan hacerse conocer. Y para eso es Fútbol Conecte. Fútbol Conecte es una aplicación que quiere ser la primera en el mundo que quiere ser una comunidad de fútbol. Comunidad de fútbol significa que toda la gente del fútbol va a estar en la aplicación Fútbol Conecte. Va a haber entrenadores, jugadores, árbitros, kinesiólogos, médicos y todos los que están en el mundo del fútbol. Ustedes al entrar allá pueden tener posibilidades de ir a otro equipo, conocer gente, conocer gente del mundo. Y eso les da muchas otras oportunidades cuando ustedes ya estén en un nivel más avanzado. No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Conecte en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Conecte.